Hola amigos, en este vídeo queremos comprobar de qué manera nos afecta la altura a la que ponemos los micros de sala o de room en la captación de nuestro sonido. Estamos trabajando a distancia con un productor que nos ha pedido un sonido apagado, oscuro, no quiere brillos, no quiere estridencias y lo que vamos a hacer es probar los micros de sala a dos alturas diferentes. Por una parte a dos metros de altura y luego los bajaremos a 40 centímetros del suelo. Vamos a escuchar las pistas en solo y determinar de esa manera si es realmente útil. Evidentemente no va a ser lo único que hagamos para conseguir un sonido más oscuro. Como veréis hemos elegido estos platos de la marca Zilgian, concretamente la serie Special Dry, que tienen un sonido precisamente como dice la palabra apagado, seco. También usaremos una snare drum bien profunda de 14 x 7, concretamente esta Premier Signia con un accesorio encima que se llama Big Fat Snare Drum. Y como overheads utilizaremos estos micros de cinta, unos Colts 40-38 que ya de por sí son bastante oscuros. ¿Queréis ver el resultado? Acompáñadme. Plata Pack Tracto cuando filmsan los crá ISL estou rotundientesンミ� y solo entre sus patrones disponibles para celebrar la magia de los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.